Muy buenos días y un saludo a la audiencia de Más TV. Hoy se vota en el Consejo Municipal el acuerdo por el cual se crean los centros de vida. De alguna manera lo que se hace es toda la reglamentación de los ya existentes y de alguna manera dar ya el carácter de esa política pública que se necesita para mejorar todo lo que tiene que ver con las condiciones emocionales, psicológicas y de red de apoyo personal de cada uno de los adultos mayores que tenemos actualmente en los centros de vida. ¿Cómo va a beneficiar esto a nuestros abuelos aquí en Facatativa? Bueno, eso significa que ya cualquier administración que llegue a dirigir el municipio tendrá que direccionarse bajo unas normas establecidas y bajo el criterio de la ley específicamente en todo lo que tiene que ver con la atención a esta población. ¿Esto trae algún cambio para estos espacios donde se encuentran ellos? Lo que se tiene es que mejorar todos los espacios que existen y de alguna manera las actividades propias que la Secretaría de Desarrollo Social debe ir creando especialmente en beneficio de estas actividades tanto lúdicos y recreativas que tienen a diario los abuelos en las fincas. ¿Cómo recibe esta noticia positiva la Secretaría de Desarrollo Social? Bueno, es un trabajo que se venía realizando. Creo que esta es la parte final de todo un proceso de normatividad en donde nosotros le expresamos a la comunidad que ya se puede sentir segura que existen las condiciones necesarias para que la Administración Municipal y todos los entes que tenemos que ver cumplamos con lo que está dispuesto en la ley. Por otro lado, Secretario, quisiera que nos contara un poco cómo va la situación del señor que pintaba los postes aquí en nuestro municipio. Bueno, ya la otra semana vamos a recibir los primeros reportes de cómo va a estar Armando. Lo que sabemos es que su condición ha cambiado ostensiblemente de manera positiva. Pronto nos reuniremos en la posibilidad de que la prensa nos acompañe y verifiquemos también la estadía y el cambio, no, ¿cuál cambio? La transformación que este ser humano ha recibido desde el día de su ingreso en la colonia. Hemos visto varias fotos en las redes sociales de él, ya muy bien, sin barba, muy bien arregladito. ¿Cómo usted ha visto esta transformación, este proceso que la ha llevado? No, mira, esto es positivo. Darle la esencia a un ser humano y rescatarlo de donde estaba, creo que es una de las posibilidades más mágicas que pueden existir. Después de verlo con su barba lleno de piojos, su espalda roída por los roedores, su espacio también de sanidad y todo lo que tiene que ver con ese brillo que él se rescata de eso, creo que no tiene palabras para expresar que esperemos que se continúe con el programa y que podamos sacar adelante todo lo que tiene que ver con estas personas que lo necesitan y especialmente aquellas que están en esta condición. Secretario, ¿qué decirle a todas las personas que en redes sociales enmanchan de alguna manera esta labor que se está haciendo con Armando? Es que el tema no es un tema político, aquí es un tema social y de alguna manera uno debe rescatar que cualquier situación que nosotros como comunidad hagamos en beneficio de nosotros mismos, pues los resultados deben ser el hecho de que podamos constituir una mejor calidad de vida y especialmente lo que tiene que ver con la atención a estas personas que realmente sí están muy desvalidas frente a todas las acciones y cuando no hay una red de apoyo, pues su condición todavía es más crítica. Bueno, secretario, por favor, el mensaje entonces a toda la comunidad por parte de la Secretaría de Desarrollo acerca de estos temas tan importantes que hemos tocado el día de hoy. No, agradecer primero que todo, pero también quiero expresar, y ya que me lo permites, decirles que las ludotecas ya están funcionando, este año están funcionando tres ludotecas, una en el Parque de los Niños, otra en Dos Caminos y la otra en Manablanca, que es Cultivarte. Allí tenemos los espacios tanto de conocimiento como lúdicos para que los niños desarrollen en su jornada complementaria un proceso de aprendizaje continuo, pero también ese juego que nos permite ir creciendo en esta sociedad.